En su venia, Presidenta, y de la Comisión de Justicia. Se estima que en México residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, que representan al 12.3% de la población total del país, de los cuales el 60% son mujeres y el 40% son hombres. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato hacia el adulto mayor como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. El abandono se entiende como la omisión en el cuidado de una persona, poniéndola en una situación de desamparo y en un estado de vulnerabilidad en la que pueda correr peligro su integridad física y psicológica por parte de quien tiene la obligación jurídica o moral de cuidarlo. En la actualidad, para algunas personas, entrar a la tercera edad representa el inicio de una etapa de vulnerabilidad física, emocional, económica y social, ya que la visión que se tiene sobre las personas mayores ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Algunos integrantes de la sociedad los ven como una carga o estorbo, debido a que las capacidades del individuo se ven mermadas por el propio paso de los años o a causa de ciertas enfermedades crónico-degenerativas que padezcan o pueden llegar a padecer. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia dio a conocer que el 16% de los adultos mayores que residen en el país viven en situación de abandono. Cuatro de cada diez son económicamente activos y siete de cada diez que viven solos presentan algún tipo de discapacidad o de limitación. De acuerdo con datos recabados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, del Coneval, el ingreso promedio de las personas mayores de 60 años en nuestro país es de 5.247 pesos mensuales, cantidad que resulta insuficiente para la manutención de una persona, la cual en muchos casos tiene derecho a recibir alimentos por parte de sus ascendientes, como lo marca el Código Civil Federal. Para visibilizar la violencia en contra de las personas de la tercera edad, la Organización de las Naciones Unidas decide declarar el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y del Maltrato a la Vejez. Durante años México fue un país de jóvenes. Con el Censo de Población y Vivienda 2020, la pirámide ya no muestra esa tendencia y para el 2050 se estima que los adultos mayores de 60 años conformarán más del 21% de la población total del país. Para finalizar, en México existen 1.020 casas de asistencia para las personas de la tercera edad, en las cuales habitan más de 22.600 personas. La finalidad de estos centros es principalmente brindar protección física y mental a los adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos. Sin embargo, en algunos de estos centros se cometen actos abusivos como maniatar a los pacientes, atentar contra su dignidad y negarles premeditadamente una buena asistencia. El maltrato hacia los ancianos puede ocasionarles daños físicos graves y consecuencias psíquicas de larga duración. Por todo esto, les pido su apoyo y su voto a favor para modificar los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal para incluir el abandono a un adulto mayor como un delito. Por la dignidad, cariño y respeto de nuestros adultos mayores. Muchas gracias, Presidenta.